Vente, vente, vente. Ya voy. Ya voy para allá. Vente. No, pues ahí voy. Ya le saqué aquí. ¿Tú lo quieres sacar? ¿Vente? No, uno. No, uno. No, uno. No, uno. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video